El próximo domingo 10 de febrero se llevará a cabo los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, que premia a lo mejor del cine, en el londinense Royal Albert Hall. De acuerdo a El Comercio, la tragicomedia, The Favourite, la favorita, es quien encabeza la lista de nominados a los premios del cine británico con 12 candidaturas. Esta cinta del griego Yorgos Lanzimos está nominada, Mejor Película, Dirección, Guión Original, Fotografía, Mejor Actriz, a Olivia Colman, Mejor Actriz Secundaria, por Rachel Weiss y Emma Stone, Mejor Diseño de Producción, Montaje, Mejor Película Británica, Mejor Vestuario y Peluquería. Roma, del mexicano Alfonso Cuarón es la segunda con más nominaciones, que compite en 7 categorías. La cinta de Cuarón, que se llevó el León de Oro de Venecia, y que ganó dos Globos de Oro, a Mejor Película y Mejor Director, optará a los BAFTA en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Diseño de Producción. Cabe señalar que la película de Cuarón, es la primera de la plataforma digital Netflix en estar nominada a estos galardones, está empatada en candidaturas con, Bohemian Rhapsody, First Man, y, A Star Is Born, el debut de Bradley Cooper como director, mientras que, vice, opta a 6 y, Black Clansman, a 5. Dominica Paleta sufre terrible accidente en vacaciones, conoce aquí todos los nominados del BAFTA 2019, Mejor Película, Black Clansman, La Favorita, Green Book, Roma, Star Is Born, Mejor Película, Británica, Beast, Bohemian Rhapsody, La Favorita, McQueen, Stan. Director Spike Lee por Black Clansman, Pawet Pawlikowski por Cold War y Orgos Lanzimos por la Favorita, Alfonso Cuarón por Roma, Bradley Cooper por Ha Nacido Una Estrella, Mejor Guión Original y Anus Glowaki y Pavel Pawlikowski por Cold War, Deborah Davis y Tony McNamara por la Favorita, Brian Curry, Peter Farrell y Nick Vallelonga por Green Book, Alfonso Cuarón por Roma, Adam McKay por Vicemejor Guión Adaptado, Spike Lee, David Rabinovitz, Charlie Watson, Celi Kevin Wilmot por Black Clansman y Cole Olofsener y Jeff W. Hitty por Podrás Perdonarme Algún Día. Josh Singer por El Primer Hombre, Barry Jenkins por El Blues de Bill Street, Bradley Cooper, Will Fetters y Eric Roth por Ha Nacido Una Estrella, Mejor Actriz Principal, Glenn Close por La Buena Esposa Lady Gaga por Ha Nacido Una Estrella, Melissa M.C. Carthy por Podrás Perdonarme Algún Día. Olivia Colman por La Favorita, Viola Davis por Viudas, Mejor Actor Principal, Bradley Cooper por Ha Nacido Una Estrella, Christian Bale por Vicera, M.A.L.E.P. por Bohemian Rhapsody, Steve Coogan por Stan Adams por Vicé, Claire Foy por El Primer Hombre, Maestón por La Favorita, Margot Robbie por María, Reina de Escocia, Rachel Weisz por La Favorita. Mejor Actor de Reparto, Adam Driver por Black Clansman, Maershala Ali por Green Book, Chris Arde, Grant por Podrás Perdonarme Algún Día. Sam Rockwell por Vicetimote Chalamet por Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, Mejor Música Original, Terence Blanchard por Black Clansman y Colas Brittle por If Bill Street, Good Talk, Alexander Desplat por Isla de Perros, Mark Simon por El Regreso de Mary Poppins, Bradley Cooper, Lady Gaga y Lucas Nelson por Ha Nacido Una Estrella, Mejor Montaje, John Oatman por Bohemian Rhapsody, Hank Carwin por Vicé, Yorgos Mavrop Saridis por La Favorita, Tom Cross por El Primer Hombre, Alfonso Cuarón y Adam X por Roma, Mejor Diseño de Vestuario, Julian Day por Bohemian Rhapsody, Sandy Powell por El Regreso de Mary Poppins, Andy Powell por La Favorita, Marí Sofres por La Balada de Bústeres, Clujeges, Alessandra Birn por María, Reina de Escocia, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mark Cullier y Hans Ewell por Bohemian Rhapsody, Jenny Sir Corp. Por María, Reina de Escocia, Nadia Estasei por La Favorita, Mark Cullier y Jeremy Woodhead por Stan, S.C.H. Walm por El Primer Hombre, Jeffrey Bowman, Jesse James, Chisholm, Crane Hamaki, Dan Sudik por Black Panther, Tim Burke, Andy Keen, Christian Mansi y David Watkins por Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Matthew E. Butler, Grady Koffer, Roger Guglietti, David Shirk, Ready Player One, Premio a la Estrella, Emergente Berrique Ogan, Cynthia Eribo, Jesse Backeleile, Keith Stanfield, Letitia Groytauk. ¡Gracias!